La pandemia sigue golpeando al mundo y especialmente a América del Sur, con centro en Brasil. También en África, las cifras de contagios están creciendo de forma exponencial. En Ciudad del Cabo se concentra la mayor cantidad de casos del continente africano. Pese a las estrictas medidas de prevención tomadas a tiempo, ahora el virus se está expandiendo allí con la misma velocidad que hace unos meses lo hacía en China y en Europa Occidental. Las autoridades sanitarias se están preparando para tratar a miles de enfermos y los cementerios están siendo empleados para enterrar más muertos. El Centro de Conferencias de Ciudad del Cabo funciona hoy como hospital de campaña con casi mil camas. Aquí se concentran dos tercios de los casos de COVID-19 del país y se espera que las cifras sigan aumentando. La región espera contratar otros 5.000 médicos y enfermeros. El equipo del virólogo Wolfgang Preiser aumentó al máximo la capacidad de hacer tests. Y un tercio de las pruebas resultan positivas, pero aún le falta material. Uno de los problemas es la cadena internacional de suministro. Eso se ve claramente en el laboratorio. Está claro que estamos entre los últimos de esta cadena, que es provista por fabricantes del extranjero. No estoy desesperado, pero debo reconocer que nos esperan semanas terribles. El sector salud podría colapsar ya el próximo mes. El concejal Sahid Badroudien, encargado normalmente de la salud, hoy también se ocupa de preparar los cementerios. Este terreno quedó reservado para los muertos de COVID. Solo aquí se esperan 2.000 entierros en las próximas semanas. En el peor de los casos, como plan B de emergencia, tendremos que hacer entierros masivos. Solo si nos da el tiempo. En estos momentos calculamos que habrá entre 7.000 y 10.000 muertes en la ciudad. Necesitaremos cavar, en cuestión de semanas, tantas tumbas como normalmente hacemos en un año. Si la causa del deceso fue COVID-19, la ceremonia fúnebre no puede durar más de 30 minutos. Es horrible pensar que en pocas semanas aquí serán enterradas cientos de personas. Pero si el virus sigue expandiéndose como hasta ahora, será una realidad. Informar sobre una pandemia en estos tiempos significa sobre todo una cosa. Muchísimos datos y estos suelen revelar aspectos muy interesantes. Nueva Zelanda, por ejemplo, afirma haber eliminado la pandemia de su territorio. O en Brasil, allá el número de muertos aumenta de manera vertiginosa, más que en cualquier otro lugar. ¿Qué ha hecho bien Nueva Zelanda y qué está haciendo mal Brasil? Hablamos sobre estas cuestiones con Dirk Brockmann de la Universidad Humboldt de Berlín. Buenos días. Hola, buenos días. Empecemos con el ejemplo positivo. ¿Cómo ha logrado Nueva Zelanda derrotar prácticamente al coronavirus? No es fácil explicarlo con exactitud. Hay diversos factores que han desempeñado un papel. En primer lugar, Nueva Zelanda no es un país muy densamente poblado. A ello se añade que es una isla y que en una fase relativamente temprana se tomaron medidas para que la enfermedad no se expandiera con rapidez. Son muchos los factores que se han juntado de manera sinergética, como solemos decir, para tener un efecto positivo y evitar que el brote de la enfermedad adquiriera mucha fuerza. Ahora se han vuelto a detectar algunos casos. ¿Cómo es de alto el riesgo de que la enfermedad se propague de nuevo? Eso depende siempre de la rapidez con la que se reaccione a los nuevos contagios y de la efectividad de las medidas que se tomen. Se puede decir que, precisamente al principio, cuando el número de casos es bajo, resulta muy difícil determinar si la enfermedad volverá a desaparecer enseguida o se extenderá con fuerza. Brasil está muy lejos de haber eliminado el coronavirus. Allí la COVID-19 se propaga a gran velocidad. Al principio de la pandemia, el presidente Jair Bolsonaro calificó la enfermedad de gripecita. Cuando los políticos en su estrategia de comunicación minimizan la importancia de algo como una pandemia, lo más probable es que gran parte de la población haga lo mismo. Y eso lleva a que no se tomen medidas con celeridad. La consecuencia es que el número de casos crece rápidamente y se llega a una cifra de contagios en la que se vuelve muy difícil controlar la pandemia con medidas poco drásticas. A ello se añade que la alta densidad de población en el país juega en contra. Las diferencias culturales también tienen relevancia, como por ejemplo, la costumbre de hablar alto, de abrazarse o de reunirse con frecuencia en lugares cerrados con mucha gente. El sistema sanitario también es distinto. Así, en este caso, también se juntan muchos factores, pero incidiendo de manera negativa. ¿Cómo juzga la situación en Brasil? ¿Es demasiado tarde o hay alguna esperanza de poder frenar la propagación de la enfermedad? Nunca es demasiado tarde, pues todas las medidas que sabemos que son efectivas, como llevar mascarillas o mantener las distancias, también darán resultado allí. Cuando se implantan estas cosas hay que esperar unas semanas y cuanto más alto es el número de casos, más tarda en disminuir la cifra de contagios. Medidas así sirven de ayuda y en Brasil se puede lograr controlar la pandemia. Muchas gracias, señor Brockman, por sus opiniones. Gracias. En Rusia las cifras hablan de unos 600.000 casos confirmados y 9.000 muertos, pero expertos de la Organización Mundial de la Salud han dicho que es difícil entender la baja mortalidad que muestran estas estadísticas oficiales. Un médico y una enfermera nos cuentan qué pasa en las clínicas de Moscú. Pasadas las 8, Alexei Erlich acaba su turno. El cardiólogo moscovita vive en un hotel vecino al hospital. Erlich ya tuvo COVID-19, pero muchos médicos no tienen certeza al respecto, dice. No se hacen muchas pruebas al personal médico. Conozco hospitales en los que la dirección prohíbe las pruebas para poder así mantener bajo el número de las estadísticas. Cuando alguien muere en las estadísticas no figura como caso de coronavirus. Ana es estudiante de medicina y trabajó como voluntaria de enfermería. No se le hizo la prueba de COVID y tuvo que comprar su propio material de protección. Y no trabajaba en cualquier hospital, sino en el Comonarca, el más prestigioso de Moscú. Al principio iba a trabajar con mi propia mascarilla que compré en Internet. Compré de las buenas. Más tarde nos dieron por un tiempo las mascarillas rusas, pero yo supongo que se acabaron. Las autoridades rusas admiten que al principio escaseaba el material de protección. El director del hospital Comonarca, Denis Protzenko, se infectó en marzo después de acompañar al presidente Putin durante una visita guiada en el hospital. La situación con el material de protección ya mejoró, por lo que las autoridades dicen que si el personal se infecta, es su responsabilidad. Muchos usan mal la ropa de protección. Algunos dicen que porque sienten mucho calor en los trajes y por eso no los quieren usar. Ese es un grave error que hace aumentar el riesgo de infección. Según las estadísticas oficiales, ya han muerto más de 100 trabajadores de los hospitales. Pero los médicos prefieren contar sus muertos por cuenta propia. Hay más de 300 nombres en las llamadas listas del recuerdo. También Alexey Erlich opina que las cifras oficiales no son fiables. El Ministerio de Salud, por ejemplo, no cuenta para nada a los médicos jóvenes como parte del personal. A veces contaban a los asistentes médicos como personal de limpieza. Nuestra lista del recuerdo contiene muchos asistentes médicos, además de choferes de ambulancia. Pese a que Moscú elogia públicamente a los médicos como los héroes de Rusia, el personal médico gana sueldos bajos. Hasta ahora no ha llegado la prometida gratificación. Alexey Erlich ya no cuenta con el bono. Dice que para recibirlo debe demostrar que se infectó con el virus. No tiene tiempo para semejantes litigios. Mañana le espera un turno de 12 horas. La búsqueda de un remedio que cure el coronavirus es una carrera contra el reloj. Está en juego la vida de muchas personas y es también un negocio muy lucrativo. La lucha contra el COVID-19 abre la posibilidad de avanzar en nuevos campos de la medicina. Al final de este programa veremos cómo la investigación está favoreciendo a una región alemana. Estos son los laboratorios del gigante farmacéutico Roche en Baviera. En marzo aquí se desarrolló el test de coronavirus más fiable hasta la fecha. La compañía suiza ahora planea invertir 420 millones de euros en la planta de Pentzberg, situada en una región en plena expansión en materia biotecnológica. Tenemos conexión directa con las universidades de Múnich. Así podemos organizar diversas cooperaciones y también nos provee de muchos jóvenes científicos talentosos. Es probable que en las universidades de Múnich haya científicos muy capaces, pero la juventud y las buenas ideas por sí solas no son suficientes en el mundo de la biotecnología. En las empresas nuevas faltan personas experimentadas que cuenten con la experiencia de haber ya lanzado un medicamento al mercado. Más bien escasean también la financiación. Las trabas burocráticas siguen haciéndole difícil la vida a las empresas de biotecnología. Los costos también son altos, así como el riesgo que se corre y las posibilidades de fracasar. Pero el cofundador de IceBag Bio, Adrian Schomburg, no pierde el optimismo. En este momento estamos muy bien aquí en Múnich, pero no por eso dejamos de mirar hacia afuera. Estamos pensando en abrir una dependencia en Estados Unidos para que ambas partes se beneficien. Tal vez no sea necesario. Según IceBag, ellos están bastante avanzados en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus en base a un fármaco para combatir el cáncer. De concretarse el logro, la empresa pasaría a proveer al mundo entero. Así no tendrían problemas de financiación, seguramente por muchos años más. También Alemania fortalecería su posición pasando a ser uno de los principales centros de innovación médica y farmacológica del mundo.